Voy a alargarme Llevaré tu cariño primero como negra maldición Tú soñaste dormida en mis brazos Y a mi vida la has hecho pedazos Y has hecho pedazos a mi corazón Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo ¡Ay! ¡Ya, ya, 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 ya! Hoy que me alejo de ti Lloraré porque sé que te quiero Mas no porque fuiste fiel Si tus besos me diste primero Y después este amor traicionero Que todos mis sueños mataste por él Pero hay amor, fuiste mal comprendido Mi corazón se quedó malherido Y por eso ha de ser, y por eso ha de ser Tu castigo Ando borracho, ando tomado Porque el destino cambió mi suerte Y a tu cariño nada me importa Mi corazón te olvidó pa' siempre Fuiste en mi vida un sentimiento Que destrozó toditita mi alma Quise matarme por tu cariño Pero volví a recobrar la calma Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablé sin mentiras Hoy solo puedo brindarte destrecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Una gitana leyó en mi mano Que con el tiempo me adoraría Esa gitana ha adivinado Pero tu vida ya no es la mía Hoy mi destino lleva otro rumbo Mi corazón se quedó muy lejos Si ahora me quieres Si ahora me extrañas Yo te abandono pa' estar parejo Yo, yo que tanto lloré por tus besos Yo, yo que siempre te hablo sin mentiras Hoy solo puedo brindarte destrecio Yo, yo que tanto te quise en la vida Yo, yo que tanto lloré por tu cariño Y me a tope para tu cariño Mi México me traje en la vida Mi marido de México Mi marido de México 應該 de la unidad Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano y nunca me he dejado, si quieren informarse la historia les dirá Que México es valiente y nunca se ha rajado, viva la democracia, también la libertad Viva México, viva América, con suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo Soy puro mexicano, por eso estoy dispuesto, si México lo quiere que tenga que pelear Mi vida se la ofrezco, al cabo él me la ha dado y como buen soldado yo se la quiero dar Viva México, viva América, con suelo bendito de Dios Viva México, viva América, mi sangre por ti daré yo No sé por qué te quiero si sabía que nunca una sonrisa lograría De tu boca despinge purilla aromada, con pétalos de rojo Hay un enigma azul en tus ojeras Que yo descubriré cuando me quieras Hay en tu boca, una sonrisa prometedora de amor Hay en tus ojos, que el sol irisa, no sé que que arrebata Hay un enigma azul en tus ojeras Hay en tu corazón, dulces chimeras Que yo realizaré cuando me quieras Hay en tus ojos negros divinos, puñaladas arderas Hay un enigma azul en tus ojeras Hay un enigma azul en tus ojos, que el sol irá ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Ya vine a ver a mi chaparrita Como señas de que vuelvo de su un beso en su boquita Y si me voy no crean que me asusto He peleado frente a frente sin desamparar el punto Y vengo a verla es porque la quiero Y ya estoy enamorado que se enoje el mundo entero Y no les cobra el atravesador O si quieren que me estante, que me brinque algún pelado Yo no vengo a ver si puedo, si no, porque puedo, vengo El que quiera reclamar que me venga a quitar ese orgullo Yo ya tengo Ya no tengo que pensarlo Eras tú mi consencido Las ofensas que me has hecho Acabaron con mi vida Para que te quise tanto Si estás llena de traición Vete y déjame sufriendo Destrozado el corazón Para que vivas tranquila Para que vivas tranquila Tienes que ser más sincera Yo te dejo en libertades Busca otro hombre que te quiera Solo este favor te pido Que recuerda Que recuerdes mi pasión Vete y déjame sufriendo Destrozado el corazón Para que vivas tranquila Para que vivas tranquila Yo me quedo en libertades Busca otro hombre que te quiera Solo este favor te pido Que recuerdes mi pasión Vete y déjame sufriendo, destrozado el corazón. No hay en el mundo muchacha más linda que tú. Ni he de encontrar en mi vida la dicha sin ti. Siento que me estoy enamorando, que te estoy queriendo, que eres mi pasión. Que mi corazón te pertenece y eres en mi vida como una obsesión. Paso las noches pensando, soñando en tu amor. Con la ilusión, la esperanza de que al despertar. Te voy a encontrar entre mis brazos y con todo el alma te voy a besar. Pero como todo es esperanza, es ilusión, prefiero conformarme con soñar. Paso las noches pensando, soñando en tu amor. Con la ilusión, la esperanza de que al despertar. Te voy a encontrar entre mis brazos y con todo el alma te voy a besar. Pero como todo es esperanza, es ilusión, prefiero conformarme con soñar. Con la ilusión, prefiero conformarme con soñar. Con la ilusión, prefiero conformarme con soñar. Cuando tú te vayas, otro amor vendrá, sin que queden huellas del tuyo jamás. Ya no me interesa si me quieres, si me amas o maldices al corazón. Ahora, que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz. Lo mismo, sientes lo que yo siento. Quien iba a decir, que no te quiero ya, si todo en la vida al fin se termina. Quien va a decir, que no te quiero ya, si todo en la vida al fin se termina. Quien va a decir, que no te quiero ya, si todo en la vida al fin se termina. Quien va a decir, que no te quiero ya, si todo en la vida al fin se termina. Si todo en la vida al fin se termina, ¿por qué no ha de ser este romance? Ahora que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz. ¿Qué serás hoy de mi vida si me faltas tú, de mis caricias sin tener tu amor, y de mis pasos si no encuentran luz? ¿Qué será de aquella lámpara de tuburo, que tantas noches nos iluminó, si no vuelves jamás? Yo bien sé, que otro rumbo nunca lo hallaré. ¿Para qué formar sin ti distinto hogar del que soñé? Mira tú, que si volviéramos a ser los dos, no habría ni ahora, ni antes, ni después, nadie en el mundo más feliz que yo. Yo pequé, pero no tuve culpa ni razón, fueron los cerros que al fin desboqué sobre mi corazón. ¿Para qué formar sin ti distinto hogar del que soñé? Ay, mira tú, que si volviéramos a ser los dos, no habría ni ahora, ni antes, ni después, nadie en el mundo más feliz que yo. Yo pequé, pero no tuve culpa ni razón, fueron los celos que al fin desboqué sobre mi corazón. Soy. 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 Soñé. Am. Soy. onu- Yo soy caballero No cargo puñal ni pistola Mis puños para trabajar Mi frente llevo siempre altiva Yo soy caballero Soy alegre pero no soy parrandero Sé beber pero no es emborrachar Y en amores soy también algo matrero Pero cumplo con quien me sepa amar Soy alegre pero no soy parrandero Sé beber pero no es emborrachar Y en amores soy también algo matrero Pero cumplo con quien me sepa Amor Ofrenda de tu cuerpo Ofrenda de tu vida Regalo de tu boca Merced de tu mirar La gloria que me diste El sol con que alumbraste Lo bueno que me hiciste Todo eso eres tú Ya nada me ha quedado Ya todo se me fue No hay quien me ofrezca nada No hay sol ni luz ni fe La ofrenda que trajiste Con el amor aquel Se fue cuando te fuiste Para nunca volver No hay sol ni luz ni fe La ofrenda que trajiste La ofrenda que trajiste Con el amor aquel Se fue cuando te fuiste Para nunca volver Jugando, 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 comenzó el amor Jugando, jugando, comenzó el amor Jugando, 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 comenzó el amor Jugando, 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 comenzó el amor Llorando, llorando, se acabó el amor Yo le di un suspiro y me dio su adiós Yo le di un suspiro y me dio su adiós Llorando, llorando, se acabó el amor Llorando, llorando, se acabó el amor Yo le di un suspiro y me dio su adiós Yo le di un suspiro y me dio su adiós Llorando, llorando, se acabó el amor Del dolor de una pena Más allá del orgullo tan necio Donde muere el rencor y el desprecio Desde allí te llegó mi perdón Vuelve otra vez si todavía me quieres Vuelve otra vez a disipar mi pena Todo pasó, borremos nuestro ayer Ser tan borrascoso Será mejor pensar que el corazón No nos engañó Pero vuelve otra vez si todavía me quieres Vuelve otra vez si todavía me quieres Vuelve otra vez a compartir mi amor Vuelve otra vez a compartir mi amor Las dulces horas de ayer Revivirán nuestra fe Y tuyo será mi corazón Vuelve otra vez 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 Ay corazón Ya no sufras más Vamos muy juntitos a pedir Una súplica de amor para los dos Mírame junto a ti Implorando de rodillas esta oración Señor Dile que vuelva que yo la espero aquí Que no te diga que ya no me quieres Ni que ya se ha olvidado de mí Señor, te lo suplico Que le preguntes por qué Jamás vendrás Señor, Señor Dile que vuelva a mí No te diga que ya no me quieres Señor, te lo suplico Que le preguntes por qué Jamás vendrás Señor, Señor Dile que vuelva a mí No te diga que ya no me quieres No me importa que tú te encuentres lejos Si ya mi pensamiento solo recuerda que estás en mí Si el destino quisiera con su mano Romper la lejanía y hacer que vuelvas de nuevo a mí La lejanía La lejanía me hace pensar que tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Hoy recuerdo aquellas horas idas Aquellas cosas tuyas, tuyas y mías Que ya no son La lesióne me hace llorar por ti Así que en tours son La lejanía me hace pensar que tú no me quieres La lejanía me hace llorar y llorar por ti Hoy recuerdo aquellas oracidas, aquellas cosas tuyas, tuyas y mías Que ya no son, la lejanía me mata, la lejanía es amor La lejanía me hace llorar por ti ¿Qué te ha dado esa mujer que te tiene tan engreído? Querido amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado Querido amigo, querido amigo, más valía mejor morir Hace cuatro o cinco días que no la miro Que no la miro sentadita en su ventana Lo que no te digo, lo que no te digo, ahí te lo diré mañana Querido amigo, querido amigo, más valía mejor morir Hace cuatro o cinco días Que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana Lo que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana Lo que no te digo, lo que no te digo, ahí te lo diré mañana Querido amigo, querido amigo, querido amigo, más valía mejor morir Mi vida, triste jardín Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín Tuvo el encanto de tus perfumes y tu carmín Brotaste de la ilusión Y perfumaste con tus recuerdos mi corazón Rosa, deslumbrante Divina rosa que incendió mi amor Correres en mi vida Remedo de la herida que otro amor dejó Rosa, palpitante Que en un instante mi alma cautivó Rosa, la más hermosa La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó La primorosa flor que mi ser perfumó Rosa, palpitante Rosa, palpitante Que en un instante mi alma cautivó La primorosa flor que mi ser perfumó 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 En la noche misteriosa donde todo habla de ti La fragancia de las rosas Y la luna de marfil Me parece que has llegado Con la brisa nocturnal Que te sientas a mi lado Y te pones a cantar Suave rubor Que llega a mi desde el cañaveral Rico ese olor que viene del manigual Lindo va y ven cuando la palma se me seje en ti Dulce tu amor cuando me besas a mi Así como la blanca espuma del mar Así como la luna en el manigual Así será nuestro amor Brisa sutil como caricia en la noche sensual Llega hasta mi con tu amor tropical Llega hasta mi con tu amor 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 Así como la blanca espuma del mar Así como la blanca espuma del mar Así como la luna en el manigual Si como la luna en el manigual Así como la luz El sol Que surge de la nada A mi viniste En forma de mujer Como una sombra En mármol cincelada A mi viniste Para hacerme padecer Como una sombra Que surge de la nada A mi viniste En forma de mujer Como una sombra En mármol cincelada A mi viniste Para hacerme padecer Y poco a poco En tu red Has enredado Aquel cariño Que tanto yo guardé Aquel cariño Que estaba encarcelado Aquel cariño Que yo sacrificé De mis entrañas Que allí estaba guardado Brotó con ansias Para enterrarse en ti No lo estrujes No lo manches Con pecado Déjalo que esté a tu lado Y ya que no me Quiero a mi ¡Vamos! 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 Mis entrañas que allí estaba guardado, brotó con ansias para enterrarse en ti. No lo estruques, no lo manches, con pecado déjalo que esté a tu lado, decías que no me quiere a mí. Luna, ¿de dónde vienes? Tal parece que sales de muy adentro del mar. Ay, Luna, ¿qué es lo que tienes que esta noche me incita a quererte alcanzar? Yo quisiera envolverme en tus alas de plata y llegar a tu lado y poder descifrar. Si es que tienes tu casa junto a Dios en el cielo, o vives en el fondo del misterioso mar. ¡Gracias! Yo quisiera envolverme en tus alas de plata y llegar a tu lado. Y poder descifrar, si es que tienes tu casa junto a Dios en el cielo, o vives en el fondo del misterioso mar. ¡Gracias! 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 Tus caricias he de sentir en mi pecho, déjame seguir creyendo que a mí solo, solito querrás. Yo sé que es todo ilusión, yo sé que nada es verdad, no importa, el cielo me das con tu fingida pasión. En tus frases melodiosas hay promesas tan gloriosas, miénteme, miénteme siempre, no quiebres mis ilusiones, da sostén a mis pasiones, pero miénteme, miénteme más. En tus frases melodiosas hay promesas tan gloriosas, miénteme, miénteme siempre, no quiebres mis ilusiones, da sostén a mis pasiones, pero miénteme, miénteme más. No quiebres mis ilusiones, da sostén a mis pasiones, pero miénteme. Parece mentira que tú te hayas cansado tan pronto de mí. Parece mentira que tú no me quieras mirar, pero comprendo que es inútil engañar al corazón cuando no existe un amor de verdad. Pero te sigo queriendo, pero te sigo buscando, aunque no quieras mis besos, yo te sigo adorando. Cuando un cariño es sincero, no existe nada que pueda apagar esa llama bendita de amor, de amor verdadero. Parece mentira que tú te hayas cansado tan pronto de mí. Parece mentira que tú no me quieras mirar, pero comprendo que es inútil engañar al corazón cuando no existe un amor de verdad. Pero te sigo queriendo, pero te sigo buscando, aunque no quieras mis besos, yo te sigo adorando. Cuando un cariño es sincero, no existe nada que pueda apagar esa llama bendita de amor, de amor verdadero. No existe nada que pueda apagar esa llama bendita de amor. Gracias por ver el video. 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 No puedo alejarte de mi pensamiento. Me duele la vida. Me lloran los ojos. Y a veces ya creo perder la razón. Jamás pude creer que así fuera el querer. Ni que tanta maldad viviera en el amor. Yo quiero olvidarte y te sigo adorando. Y quiero hasta odiarme de ti. Pero no puede ser. Te llevo en mis entraña. Arraigada en mi ser porque eres mi obsesión. Tal vez sea mi castigo por tanto desearte, por tanto quererte, por querer tenerte siempre junto a mí. No puede ser. 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 Tu recuerdo no me deja vivir en paz Cada día, cada instante te quiero más Y a veces me enloquece la tentación De estar contigo, siempre contigo Juntos unirán contigo A solas conmigo Y la muerte después y el diluvio después de tu amor Entrégate a mis brazos y ya no pienses en mañana Mañana es tu amor Quiéreme Oh 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 Soy el corrido, voy a las ferias y a todas las fiestas, me cambio de nombre pero sé la vida de todos los hombres, canción de los pobres, soy el alma de mi pueblo y es mi voz la de la calle, halléme donde me hallé. Yo soy el corrido que canta tragedias y melancolías, también alegría. Yo soy el corrido, fui cuando vi a piel en sus guerrillos. Cante a la velita, también en Chihuahua cante a Jesucrita y a Doña Juanita. Yo soy el corrido con la cucaracha, el gringo se emborrachó. Soy enamorado, pero sobre todo muy atravesado cuando ando tomado. Soy el alma de mi pueblo y es mi voz la de la calle, halléme donde me hallé. Yo soy el corrido que canta tragedias y melancolías, también alegría. Soy el corrido que canta tragedias y amor. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio jungle. Audio Jungle 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 Audio Plate Audio Jungle Audiorobi� Audio pid Audiojungle Audiojungle